No, el balance completamente positivo a la fecha hoy, afortunadamente no llevamos ningún quemado en el distrito de Barranca Bermeja. Solicitarle y pedirle a todos respetuosamente la colaboración de mantener esta cifra en cero quemados, tanto en adultos como niños. Es un favor que le hacemos y que le pedimos a cada uno de los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. Ayúdenos, queremos pasar este fin de año sin ningún quemado en el distrito de Barranca Bermeja para que ustedes puedan celebrar en paz, en familia y con mucha alegría. Y por supuesto no olvidar, la pólvora no es un juego de niños, campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.